Hola, yo soy Jorge Esteban Pita, soy estudiante de medios audiovisuales, voy en cuarto semestre, énfasis de cine, he trabajado con compañías como Banco de Vivienda, Banco Casa Social, Péxico Colombia, Team Colombia, Slight Depot, Transborder, Idartes, he tenido digamos que varias experiencias en el sector, este gusto surgió más que todo gracias a los conocimientos adquiridos acá en el Politécnico, entonces agradezco realmente poder adquirir estos conocimientos en esta universidad. Dentro de los premios que he ganado en convocatorias, ha sido uno muy especial que se ganó el año pasado, fue gracias a una fotografía para la cumbre de Arte, Cultura y Paz del 2015, la cual estuvo expuesta en varios paraderos del Transmilenio y pues hizo parte de, digamos que del evento como tal, auspiciado por el gobierno y por Idartes. Creo que le debo mucho a esta universidad porque gracias a la beca que adquirí con la red Ilumno, he podido estudiar, he podido estar acá presente, he podido crecer personalmente y creo que es una gran oportunidad pues para uno poder surgir y hacer realidad sus sueños.